2 2 2 2 2 2 2 2 Ahí se mata un tipo aquí ¿Dónde está alguien? Sí Pero el chef pone al lado mío, se va a poner el de nuevo para pelearme Sí, me vas a poner al lado Y tengo todos los monstruitos, creo que voy a morirlo ahora yo Ya estoy one shot ahora mismo Me morí, morí por los monstruitos cabrón, esto es increíble F***, tengo que hacer coger mi rico a la hora DUD No doubt No doubt Keep adapting for improved operation in current environment Careful with that It's hot Los monstruitos cabrón No doubt 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 Un honguito. Damn. ¿Cómo? Voy a encontrar un honguito. Oye, este tipo nos recogió su... Oh, lo escucho. Voy a pegar de nuevo con él. Es el PUBG. ¡Sípen! 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 ¡Adiós! ¡Puulfo! ¡Sípen! ¡Adiós! ¡Escúrate! Mezal, yo puedo verlo. Lito Ah, aquí hay mushrooms Aunque ya se habrá ido Estoy... creo que estoy en el... sí, estoy en Water Facility ya Where you at? Voy Estoy lejito, acuérdate, que estaba peleando con PUBG Estoy yendo más para lo tuyo ahora Sí, dale, porque... Si quieres nos podemos encontrar en Swamp Si quieres llegarle para acá para hacer lo de Electricity juntos Oye, es que cogí la pistola del tipo este que mate y está mejor Antes era bien mierda, ahora le dieron un buff Y para mí que era mierda, lo nerfearon porque no está tan buena como antes No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¿Vale? No, 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 no Loك suelto en las nubes Aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, yo estoy en el esqueleto ¿En el esqueleto? Al lado del swamp? El esqueleto está encima del swamp Ok, escucho que estás disparando creo Probablemente, porque estoy disparando como loco aquí Dejame ver si es verdad ¿Te invito? ¡Sí, vamos! ¡Nice! Está super cool lo del pacto Voy a venderle esta vena Voy a poner el turret sin mover el carajo Voy a venderle esta vena Voy a poner el turret sin mover el carajo Ya creo que esta pizza la estamos viendo que la mía mano ¡Qué mierda! Voy a venderle aquí ¿Es operativo o no? Voy a venderle aquí Voy a venderle otro yo Voy a venderle el ultimo Voy a venderle el ultimo Ya está Llegaron jovelsitos de estos Activatele Excelente prospector La facilidad tiene poder ahora Error Casi me matan estos a patas limpia mano Sí Vamos a comprar el layout Vamos a comprar el layout El ultimo El ultimo El ultimo Inventory Voy a dropar esta pistolita ¿Quieres probar mi pistolita? Ya me conté la assault Ok Quiero ver realmente lo que pasa Es muy bueno Sí Yo creo que doble assault es buena Mira que pasó alguien Eso me Vamos Voy a activar el otro que hay aquí Al lado mío hay uno de los streams Hay un montón de cristales al lado mío Ya cuando acabes allá vente para acá Aquí hay tres Estoy siendo un hard en lo que tocaba Aquí hay un extremo Era el que está en el río, ¿verdad? Ahí está Ahí está Oh shit, otro extremo aquí Ahora mismo Oh my god, hay tres aquí, bro RNG Empezamos muy duro Un poquito Uy Lo sobremane Vino Hex Oh, está hoppiendo mi Drill, WTF, está casi joto, en cuestión de nada. Yo creo que coges lo rápido que se compren. Drill Extreme y... there's extreme enemies. Ok, voy por ahí, ya estoy cogiendo el mío. No, no, no! 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 Oh! Oh, me sigue a humping, me sigue a comprar el voltax rápido. Ah! Creo que necesitamos más minerales de este tiempo, Prospector. Veo por aquí! Oh, me mató Oh Oh Oh, no Oh, no Oh, bien, pero No No Espera, el A10 mío es súper rápido, ¿no? Oh, Tots Está bien, se me hubieran rápido con el bolt ¿Viene otro? Oh, no, no, no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay gente, hay gente atrás de ti, hay gente atrás de ti Ah, creo que necesitamos más minerales en este momento, Prospector ¿Como héroes o héroes como tal? Gente, gente, vida Tres humanos, pero no tiraron eso Ellos no tiraron ese ataque Me mató, me mató a mí, riso Estoy en 0, yo No 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 Necesito a escamarlo ahí No, he echado otra de esta vida ¿Eh? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo le doy uno Va a respawn si no lo matemos, no lo terminé ¿Qué diablos es? Aquí abajo ¿Claro? Se vivió, se vivió, se vivió Se ha casi muerto, tiré otro ataque de eso Se ha vivido, ok Hay una, ven aquí, voy a cogerla Ponle una turret ahí que se boda, si puede ¿Dónde? ¿A esta? No, se hacía en surrical pero pichea Esta me encanta, salen los pulls Mano, se va a caer en el setting otra vez Ok, Relay point Voy a grabarlo ¿Puedes ahí, verdad? Sí, sí, estoy tranquilo Voy a grabarlo Voy a grabarlo Quiero asegurándolo Ok, voy por ahí Ya, ya, voy por ahí Sí, jib Tienes que quedarse por... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sabemos cuánto tiempo estamos aquí? Ni idea Ni idea... A la derecha, no Ya, jib a la derecha te sale Oplink, switching Un minuto, sí, un minuto Un minuto Un minuto, sí, un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Es bueno que no la cojan gratis Hay cristales para allá Y se ve grande Parece que es un hard Ok, hay un cristal también Lo voy a activar Vale Es hard, así que vamos a ver Estamos en la ruta para ganar, por ejemplo Ya Vamos a buscar Espera Tu me pasaste ¿Qué? Estás primero tú Yo segundo Está bien, fíjale, vamos a ver ¿Qué pasa? No, no, no importa Da igual Pero pensé, estaba... Pensé que iba a ser igual En segundo, significando que nadie lo coja We're fine No, we should take that Do I have to pick something up? No tengo idea No, I don't have to pick anything up It's just that Es como los refineries Ya lo, si conseguimos otro I don't get it No sé por qué estoy muriendo tan fácil Ahora Ahora Quiero dar el upgrade del healing A mi suit, mano Yo voy a upgrade la rifle Gente atrás, o tu turrets O tu turrets Ok, este... We could... We should get another Upload link Vamos para casa ¿Tienes motor? ¿Tienes vehículo? ¿Puedo comprarlo? Comprar, comprar Comprar Nos falta un poquito para ese Y ese nota 15 Sí Oh, nos da 50 Electricity Pero están todos powered Oh my god Ok, vamos a la próxima street Muy difícil Ah... Nos va a dar 40 Wait, cuánto nos da? 600 600 Sí, exacto 40 Ok, los activos Ok, los activos Tengo que poner mis turrets Tengo que poner los movimientos de aquí Igual por ahora I'm taking fire Ahí está, ahí está That bike is getting destroyed Now that it matters Oh my god, I almost blew up your bike Hehe No, that's my bike I almost blew up my own Ese es el bien I don't understand what you're going to do I don't understand what you're going to do Almost Nice I have 8 over I have 11 These numbers can be right You have more minerals than before, Prospector Why are they going to kill me? Yes, they're screwed quickly They took the shot complete and almost half my shot That was dangerous when there are people close Where are we then? Look, the electricity on the left, if we do them This one is active, who is doing them? Let's go I think we lost the bike So, okay Let's go first Let's go, the electricity, where are those people? Ah, they already activated it Let's go to the other security I'm going to wait for them there So they don't do it either Should I go to the uplink? No, no There's someone here Did I jump? Well, nothing Was he alone or had pact? He was alone I don't think I can tell No Yes, he's out of the upper hand in the uplink Like us Nice contract claim I'm very squishy They're already activating this Come to this energy They're already starting to activate it They're already starting to activate it I already dreamed of I need another bike Now, put that thing to good use I'm going to activate it I'm going to activate it If we do one more, we're going to get 50 The enemy is attacking the enemy I think he was hoping I would fight you I think he was hoping I would fight you There's another one here There's another one here Oh, they're their tours They're their tours Let's go Let's go And we can activate the other energy It's not time It's not open I think the platform Do you want to try it? I don't know I don't think it will be I want to see what happens if we go Yeah If we go far too Oh, they passed us Eliminate them Under attack by Hostile Prospector We're going to try to kill that guy I have someone next I think Yes, behind me Behind me Behind me Can you continue? Yes, yes, yes I'm with you If we give the motion now We have something of hope They're going to give the motion Warning Hostile creatures detected in evac zone Eliminate them There's another one on the left Okay Okay He died? Yeah He threw everything out Okay, let's go We're going up to the platform Ship landing Ship is landing Ship is landing Here, here, in front One shot I hit one, I hit one I hit one, I hit one I hit one, I hit one I hit one I hit one Can you leave me? I'm in the container I hit one Oh my god I can't look away Thanks for the help That looks useful Can you find more data? Okay Prospector The guy couldn't kill him There's a guy here This is the first This is the first Yes Nice 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 Let's go Let's go No way No way No way Nice to have you with us Cutting close prospector Get to the ship Die, 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 die Die, die Die, die Die, die I won Look at the shit Look at the shit It's fucking cold It's fucking cold It was the first Oh, we went to the enemy We went to the enemy I think But I got the name I got the enemy I made the enemy I got the enemy I used to one Fuck Is that the fluid monster? Yeah, yeah, yeah We were going to win Yeah, yeah, yeah But yeah Yeah I was going to take the 25 We got to the whole world Let's go Boom Let's go